Mi nombre es Paulina, soy de la Manzana 14, la Villa 31 Bis, y pasamos en una situación muy crítica ayer y hoy. Ayer hubo represión del barrio, de la policía, del personal de la vivienda, y porque ellos quieren avanzar ya la obra y no hay solución con nosotros, y no quieren tener solución, y ayer nos reprimió a nosotros, me pegó. Y también la Cecilia, la abogada de la secretaría, me amenazó, me dice que me va a poner la denuncia y me va a llevar presa. Ayer me quería llevar presa ellos, y yo me resistí, le dije que por qué me vas a llevar presa, siendo que yo estoy defendiendo mi derecho y mi causa nada más, yo no soy ni un delincuente. Yo estoy protestando mi derecho porque ellos quieren reiniciar toda la obra, quieren hacer toda la obra ya del trabajo de ellos, pero ellos nos traen solución con nosotros, quieren traer solución con nosotros por la manera de ellos, nos quieren resolver de nuestra manera, como si fuera que nosotros una basura, una basurita de ellos, porque ellos se tienen que poner bien al patio de ellos, y nosotros tendremos que quedar sin calle, en frente de una muralla. La muralla es de nuestro problema, pero ellos no dicen así, dicen que nosotros estamos en un espacio público, no estamos peleando en un espacio público. Ellos quieren sacar de nosotros nuestro espacio público, no es que nosotros estamos sacando de ellos. Después de poner todo el tejido del vallado acá, se ríe todo ello después, y después yo vine a forcejear el vallado, sacamos todo el vallado otra vez a la tarde, pusimos como estaba hasta que traiga solución definitiva a nosotros. Y tengo el problema del baño de la garita de los policías, encima también en mi puerta el sanitario de los policías, y le pido para que lo corran y no me hacen caso. No tengo ayuda del gobierno, de nadie. Le pido ayuda y nadie me hace caso. Hablé con la asistencia social, le mandé los videos que yo grabé, y nadie hace nada. Y hace más de un año que me tienen esperando que me van a dar una solución, y nadie hace nada.